La PELCC de Montero presentó a cinco personas involucradas en un supuesto delito de trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual y laboral. César Cole, que junto a otras cuatro personas son acusados de haber privado de su libertad a ocho adolescentes, el delito que habrían cometido con ellas es trata y tráfico con fines de explotación sexual y laboral. El caso se registró en Yapacaní. Tenemos a la fecha entre arrestados y aprendidos cinco personas, cuatro mujeres, un varón. El caso para nosotros está resuelto. Este hombre, según reportes de la policía, contactó a las menores en los lugares denominados casas de empleo. Aprovechándose de su condición, llevó a sus víctimas en lugares de expendio de bebidas alcohólicas. Vale decir que son niñas que vienen del campo, de otras ciudades que buscan empleo. Las reclutan, les quitan la documentación que tienen, las trasladan a otro lugar y las explotan sexualmente con fines comerciales, económicos. Una de las personas que fue rescatada y que ya cumplió la mayoría de edad, narra su experiencia vivida, prácticamente como una esclava a merced de este hombre. Yo le dije, ¿por qué tiene aquí niñas? Que aquí tienen que estar puras mayores. Y yo le dije, vos callate, pues. Desde esa vez no me dejan salir. Me decía, ¿cómo no quisiste hacer eso anoche? ¿No ves? Ahora vaya a limpiar. Voy a hacer todas esas cosas. 300 bolivianos es lo que supuestamente cancelaban los hombres que llegaban a los locales en Yapacaní. Las menores, por su condición, fueron enviadas a la defensoría para ser asistidas. Las cinco menores fueron reclutadas de la ciudad de Santa Cruz. Las cinco menores eran damas de compañía de las personas que iban a consumir bebidas alcohólicas. Entonces, quiere decir que las van reduciendo a un estado de esclavitud y las van forzando también a trabajar. Pagaban ahí 200, 300 y más una caja de cerveza más. La policía en Yapacaní aún busca a personas prófugas, quienes serían cómplices de los delitos ya mencionados. Pagaban ahí 200, 300 y más una caja de cerveza más.